En instantes, en la zona de los Tusequis, un hombre fue denunciado de engañar a estudiantes de colegio, supuestamente regalando instrumentos musicales para luego aprovechar y quitarles los celulares a los escolares. La madre de una de las víctimas denunció el hecho. En instantes, en Alcina. Se genera importante información en esta jornada de viernes, ya llegando al fin de semana. Sea bienvenido usted a la edición central de Noticias, aquí en la Red Bolivisión. Felipe, buenas noches. Alexis, y con la noticia en vivo nos vamos rápidamente con nuestro colega de trabajo, Roberto Solís, porque la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico hallanó la casa del ex asesor del MAS. Estamos hablando del señor Romer Gutiérrez Quesada. Roberto, ¿cuáles son los detalles, por favor, a esta hora de la noche? Adelante. Felipe, Alexis, buenas noches. A propiedad a las 7.30 de la noche es cuando la policía, a la cabeza de la fiscal Marina Flores, ha llegado hasta este domicilio en la calle Ixoso 441 para allanar este lugar. Recordemos que este es el domicilio del señor Romer Gutiérrez, ex asesor de la concejal Melody Telles, que está siendo investigado. En todo caso, el señor Gutiérrez estaría detenido en el Brasil por transportar 100 kilos de cocaína. En este momento, la policía se encuentra haciendo el añadamiento correspondiente, buscando documentación, buscando pruebas acerca de toda esta investigación que se ha abierto a raíz de la detención del señor Gutiérrez. Esa es la información a esta hora de la noche. Estamos esperando que la fiscal salga para dar mayores detalles de este tema. Muy bien, Roberto. Ni bien pase eso, salen las autoridades judiciales, salen los familiares. Vamos a estar atentos para el siguiente contacto y ampliar esta información, Alexis. Felipe, tomamos contacto con nuestra unidad móvil número 2, el cual se encuentra en la terminal bimodal. Saludamos a Edmundo Gutiérrez, un librecambista. Fue víctima de atraco. Edmundo, todos los detalles usted los tiene. Adelante. Gracias, compañeros. En este momento, esta persona está siendo trasladada a dependencias policiales. El mismo se conoce que habría atracado a un librecambista en la zona de la terminal bimodal. Efectivos policiales ya se han hecho presentes en el lugar para realizar las investigaciones pertinentes y trasladarlo a las oficinas correspondientes para proceder con la investigación. Vamos a ver si podemos hablar con él, que nos puede comentar, joven, usted habría participado en un atraco, habría cometido un atraco en este lugar. ¿Qué puede decirnos usted? Ahí vemos, bueno, ya está siendo llevado por efectivos de la FECC a dependencias policiales. El librecambista también se encuentra cerca a nosotros. Vamos a ver si podemos entablar una conversación con él, ya que es una gran cantidad de dinero la cual habría intentado llevarse. El librecambista también será llevado a dependencias policiales para prestar su declaración informativa. En este momento, él ya ha procedido también a subir al vehículo y trataremos de conseguir una declaración de él en horas más tarde para conocer cómo es que se habría dado este hecho exactamente. Bien, Edmundo. Por esta información nosotros retornamos a Estudios. Bien, muchas gracias, Edmundo. Se trata de un adolescente, veíamos en imágenes, quien intentó atracar a un librecambista en la terminal bimodal. Más adelante vamos a conocer más detalles con usted en nuestra unidad móvil. Muy bien, intenso movimiento policial se registra en esta noche, llegando ya al fin de semana, por un lado, allanamiento de la FECCN. Por el otro lado, ya los policías haciendo estos operativos ante los delincuentes, no que atracan en nuestra ciudad. Así hemos comenzado Noticieros al Día y le presentamos a continuación los titulares. Con una inversión millonaria y en el lapso de tres meses, 47 hospitales serán construidos en todo el país. El anuncio lo realizó el viceministro de Salud, quien indicó que el hospital más grande será de cuarto nivel y se edificará en Santa Cruz. No se modificará el incremento del 3% a la tarifa de energía eléctrica, pese a las amenazas de bloqueo y de toma de cooperativas que realizaron algunos sectores. Así lo ratificó el viceministro de Electricidad y Energía, Joaquín Rodríguez. Hay ganas en el domicilio de la hermana de Rommel Gutiérrez, ex asesor de una concejal del MAS, mientras que el ministro de Gobierno indicó que también se investigará su patrimonio para determinar si sería producto de la actividad ilícita que realizaba. Sentencian a dos años de detención domiciliaria a un estudiante de 17 años por el delito de suministro de sustancias controladas, tras ser encontrado con más de 100 tabletas de psicotrópicos. Solamente podrá asistir a clases y a un centro de rehabilitación. Les ofrece regalarles instrumentos musicales y las despojas de sus celulares. Esa es la denuncia que realizó una madre de familia, luego de que un hombre engañó a su hija con esa mentira y tenía otras víctimas más. El hecho ocurrió en las puertas de una unidad educativa en la zona de los Tusequis. Se quiere exportar ciencia y tenemos la capacidad logística para hacerlo. Esa fue una de las conclusiones del encuentro entre autoridades cívicas y representantes de diferentes universidades, quienes trabajan en la búsqueda de mecanismos para mejorar la calidad de estudio de los futuros profesionales. En instantes, luego de ser encontrado en poder... El adolescente de 17 años es indicado por el delito de suministro de sustancias controladas, fue sentenciado a dos años de detención domiciliaria. En instantes, al día. Arrancamos con los desarrollos de los temas. Cuando son las 20 horas con 41 minutos, una mujer denuncia a un hombre, engaña a varios estudiantes de colegios, este les regala instrumentos musicales para luego quitarle su celular. Con el nombre de Fernando Salvatierra Heredia es como se hizo llamar a esta persona cuando llegó a la unidad educativa Luz Isabel para ganarse la confianza de las alumnas y luego de ofrecerle trabajo, las engaña y posteriormente le roba su celular. La víctima es una joven de 17 años. Sí, mire, el día miércoles apareció un sujeto con el cuento de que era profesor y las estaba entrenando ahí y después les ofrece trabajo y eso es mentira. ¿Cómo las engañó a su vida? Sí, le dijo que tenía trabajo, que tenía una tienda en los pozos y necesitaba chicas para que se la cuiden. Y que pagaba 2.200, así, eso le ofrecía. Y de ahí aceptó mi hija ese día y vino el otro día él y la llevó de aquí a la casa. Y ese rato no tenía teléfono ni carnet, necesitaba depositar alguna cuenta. Y mi hija agarra y le da su teléfono, pues él la convence y dice que se bajan del micro, se cruza al frente y se va a fotocopiar y de ahí no aparece él con su teléfono. La mamá de la estudiante indicó que ahora su hija está muy afectada y que todas las jovencitas han cancelado sus prácticas deportivas en la cancha del barrio por temor a que nuevamente aparezca este joven. Sí, ahorita ya no están entrenando por nada más, los padres ya no lo están dejando venir porque ellos todos los días vienen y entrenan todas las tardes. Por ese motivo ya no están viniendo a entrenar. ¿El señor también visitaba la unidad educativa? Sí, también apareció en el colegio diciendo que era profesor. Es un flaco, blancón, debe ser cochabambino, más azuraco es cochabambino. ¿Cuánto años? De 21 a 22 años, por ejemplo, sí es joven. Pero él dice que es licenciado, es profesor y no, pues engaña a las chicas. Salvatierra incluso se ofrece con ayudar a las unidades educativas con instrumentos musicales para la banda de música. La víctima mostró las cartas que le hicieron llegar a este individuo. En instantes, investigarán el patrimonio de Romer Gutiérrez Quesada, ex asesor del MAS detenido en Brasil con casi 100 kilos de droga. El ministro de gobierno, Carlos Romero, informó que se busca determinar si llevaba alguna actividad ilícita en el país. En instantes, en al día. Un adolescente de 17 años fue sentenciado a dos años de detención domiciliaria. Aparentemente, el joven vendía droga en su colegio. El adolescente de 17 años fue encontrado en posesión de sustancias controladas cerca de su establecimiento educativo. En su entrevista preliminar aseguró que vendía drogas a sus mismos compañeros del colegio. En horas de la madrugada se encontró a un menor de edad, de 17 años, quien tenía 150 pastillas de clorazepam, tenía cocaína y marihuana. Sí, sí, estaban pequeñas cantidades la cocaína y marihuana, ¿no? Pero la pastilla de clorazepam es preocupante. Las tenía escondidas en su parte íntima. La cocaína estaba en sus bolsillos. Pero lo que me llama la atención es que este muchacho está en la promoción de un colegio y él se encontraba vendiendo, o sea, por suministro de sustancias controladas. Extraudiencia, él me manifestó de que esa sustancia controlada, la compra de un señor que está en un billar por la zona del Mercado de los Pozos, que le estamos haciendo seguimiento, por eso no le puedo dar la dirección ni el nombre. Pero él me dio toda la información de quién le da esa sustancia para que ellos vendan y que son varios jóvenes a los que esta persona les está dando para que vayan a vender. El adolescente se sometió a un juicio abreviado. La juez lo sentenció a dos años. Él guardará detención domiciliaria y sólo podrá salir a la escuela y a un centro de rehabilitación. No puede salir a fiesta, no puede salir al mercado, no puede salir a ningún lado. Solamente al colegio y al centro de rehabilitación. Y él debe pasar un informe del centro de rehabilitación semanal, de su asistencia y de su rehabilitación. Porque la juez ha sido clara y bajo una advertencia de que al incumplimiento de esa sentencia será revocada la misma y se ordenará su reclusión en el centro para menores. El caso se encuentra en etapa de investigación. Aún trabajan para dar con la captura del sujeto que le suministraba las drogas para que éste las comercialice. Al arranque del noticiero le mostramos en vivo el allanamiento en curso en la vivienda de Romer Gutiérrez Quesada. Y justamente más temprano el ministro de gobierno informó que se investiga el patrimonio del ex asesor del MAS para determinar si tendría vínculos con actividades ilícitas. Romer Gutiérrez, ex asesor del MAS, también está siendo investigado en Santa Cruz. Se verificará si su patrimonio en la ciudad era producto de lavado de dinero de narcotráfico y también se tratará de averiguar con qué personas trabajaba y si estaban ligadas también al partido de gobierno. Aunque es una investigación compleja, indicó el ministro Romero. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico está desarrollando un trabajo investigativo que implica inclusive algunos allanamientos y otras diligencias. Entonces, se está haciendo un trabajo para que se pueda fortalecer la investigación que se ha aperturado en la República Federativa de Brasil. Entonces, recuerdo un par de ocasiones simplemente, pero aparentemente era un activista de un grupo de juventudes. Entonces, seguramente que esa verificación la tendrá la dirección del instrumento político. Es un partido de masas, ¿no? Se aproxima mucha gente, ¿no? Obviamente que para eso hay mecanismos internos, pero en este caso no ha habido alguna alerta que haya llamado la atención. Asimismo, la FELCN está cruzando información con las autoridades de Brasil para conocer el avance en las investigaciones que se están realizando en el vecino país. Se está investigando primero a la persona y seguramente vamos a ver los nexos que tenía. Constantemente nosotros intercambiamos información acerca de personas que se dedican a este ilícito. Entonces, con Brasil, con Chile, Argentina, constantemente estamos intercambiando información acerca de las personas y de las organizaciones criminales que se dedican a este ilícito. En ese sentido, vamos a accionar también una investigación respecto a este caso. Se espera que el Ministerio Público libre las citaciones correspondientes es para que varias personas cercanas a Rommel Gutiérrez presten su declaración informativa. Asimismo, se esperará tener un resultado del valor del patrimonio de esta persona que será de mucha ayuda en las investigaciones. Y en lo que va del año, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha logrado incautar más de 10 toneladas de cocaína y 200 de marihuana. Este próximo lunes 24 de julio, la FELCN celebrará sus 30 años de creación para el cual tienen programado festejarlo en el camódromo con una demostración de todas las divisiones que comprende esta unidad. La Policía Boliviana y la Fuerza Especial ha decidido realizar estos actos en la ciudad de Santa Cruz puesto que es ley del cruceño la hospitalidad. Entonces queremos ver ese cariño de la población y nosotros el día lunes vamos a tener un acto con presencia de altas autoridades. En ese sentido, invitamos a la población pueda asistir a este evento y brindar su apoyo a esta Fuerza Especial que es una unidad élite de la Policía Boliviana y festejar juntos todos los logros que se ha obtenido hasta la fecha. Durante el último año, la FELCN realizó importantes operativos en varios puntos del país logrando desbaratar redes delincuenciales que se dedicaban al tráfico de sustancias controladas. Evidentemente hemos reforzado nuestros grupos especiales con gente más entrenada es así que tenemos un grupo de reacción de largo alcance que prácticamente está días y días en el monte y producto de esto tenemos el secuestro como esta semana hemos tenido el secuestro de una tonelada con 15 kilos de sustancia controlada entre clorhidrato y base de cocaína bueno que se ha afectado al narcotráfico con más de 10 millones de dólares entonces el producto de la preparación de estos elementos que se internan en el monte durante días mimetizados y como nosotros llamamos camuflados entonces el resultado del esfuerzo de esta Fuerza Especial hemos tenido un duro golpe en estos días al narcotráfico secuestrando como bien decía más de una tonelada de sustancia. Se espera que para este evento esté presente el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales como también autoridades departamentales y municipales. A continuación hablamos de un fatal accidente el cual se registró en el cuarto anillo de la avenida Tres Pasos al Frente donde lamentablemente una mujer perdió la vida al ser atropellada por un camión. El accidente se produjo en el cuarto anillo de la avenida Tres Pasos al Frente el conductor de un camión atropelló a una señora quien se encontraba vendiendo caña en los semáforos pese a que fue auxiliada de manera inmediata perdió la vida horas después las lesiones eran graves. Según refieren los testigos en el lugar el conductor de un camión marca Volvo que instalaba tres chatas los que hacen transporte de caña al ingenio habría de tener su marcha a la altura del semáforo circunstancias en las que la fallecida se aproxima a ofrecer paradójicamente caña en bolsas a todos los conductores que se encontraban circulando en esa vía y en este caso al conductor de este camión. Ella en su afán de lograr una venta va avanzando hacia atrás ofreciendo a todos los conductores el momento en que cambia el semáforo de color habilitando la vía para la circulación de los vehículos que se encontraban detenidos el camión avanza y es avisado por transeúntes y otros conductores para que detenga la marcha porque al parecer habría suscitado un accidente. La víctima fue identificada como Macaria Campos Condori de 33 años ella deja a una hija de 6 años en la orfandad el conductor se encuentra prendido en dependencias policiales de la Villa Primero de Mayo. Es auxiliada y trasladada a un centro médico que es el hospital de la Villa Primero de Mayo posteriormente trasladada de emergencia a la clínica Figueroa donde llega en paro cardiorrespiratorio y fallece sin poder los médicos lograr reanimarla. En la causa de la muerte es shock hipovolémico estamos esperando aún la confirmación de la autopsia médico legal para que sea el profesional legalista el que nos establezca la causa real de la muerte. El caso ya es de conocimiento del Ministerio Público en las próximas horas el conductor prestará su declaración informativa ante el fiscal que investiga el caso posteriormente será puesto ante un juez cautelar. Y en otro ámbito de la información le contamos que los vagalleros cumplen el sexto día de bloqueo en la frontera con Argentina y el sector de transporte asegura que existen millonarias pérdidas económicas. Vagalleros no ceden con finalizar el bloqueo en la frontera argentina pese a que hay pérdidas de productos perecederos rechazan los operativos de control en lucha del contrabando. Se continúa el bloqueo en el puente internacional de Positos. Ya son varios días ya vamos por el sexto día ¿no es cierto? Esperemos que esto llegue a una buena solución que en el transcurso de estos días ya se dé humo o luz verde para que se puedan mandar vehículos a nivel internacional puesto que los perjudicados son estos ¿no es cierto? las personas que viajen a nivel internacional. Pese al bloqueo buses internacionales salen con total normalidad de la bimodal ya que en Positos se realiza un transbordo. Nos perjudicamos en el tema del tiempo ya no estamos llegando las 36 horas establecidas sino que de una a dos horas más digamos pero después en la salida estamos saliendo normalmente. ¿No tienen buses ustedes allá varados? No porque hacemos la combinación llegamos justo para hacer la combinación. Pese a que no se han cuantificado aún las pérdidas Marcelo Cruz del transporte internacional pesado habla de millonarias pérdidas. En todo el sector principalmente desde la Argentina se exporta banano entonces son productos bien sensibles que no pueden estar mucho tiempo parados entonces hay afectación de carga porque esos bananos que están siendo exportados hacia la Argentina en cualquier momento ya se empiezan a dañar y van a tener que ser lamentablemente echados a perder enterrados y hay una pérdida económica para el portador y principalmente para el chofer para el conductor. Millones estamos hablando. Estamos hablando de millones porque la afectación es grande o sea son compromisos los bananeros tienen tienen compromisos con las diferentes industrias de frutas en Buenos Aires y ante la falta de compromisos obviamente que hay multas. Por otro lado la carretera antigua a Cochabamba también se encuentra bloqueada los buses salen utilizando la carretera nueva. Un juez determinó la detención preventiva en la cárcel de Palmazola para el hombre que golpeó con un martillo a su pareja él asegura que le tendieron una trampa. Mediante una audiencia cautelar José Luis Crespo Aguilar fue enviado de forma preventiva al penal de Palmazola imputado por el delito de tentativa de feminicidio según las investigaciones él golpeó brutalmente a su pareja a quien dejó con 13 días de impedimento. Se han presentado los elementos como un certificado médico forense con 13 días de incapacidad médico legal el informe de la entrevista psicológica y del registro del lugar del hecho un cuchillo que se ha colectado que está en proceso de investigación que posiblemente según versiones de la víctima éste habría utilizado para amedrentar y amenazarlo. La víctima refiere que ambos estaban consumiendo bebidas alcohólicas y en el domicilio habrían tenido una discusión y producto de ello ha sucedido la agresión física. Se ha presionado la declaración informativa a otras personas más. Se ha decepcionado a la expareja que sería el padre de sus seis hijos él mismo se fiere que la señora es víctima de constantes agresiones por su actual pareja. Su abogado defensor asegura que él es víctima de la expareja quien de manera agresiva lo golpeó a él y a la mujer posteriormente la obligó a denunciarlo. Él dijo que habría estado consumiendo bebidas alcohólicas con la víctima y que en un momento llegó el hombre que hoy actualmente es el denunciante y fue él más bien quien había propinado una golpiza toda vez que ambos tienen golpes la víctima y el imputado el imputado tiene nueve días de impedimento con valoración del médico forense. Trabajaba en la cárcel trabajando como policía pero no pueden hacerlo allí se conocieron con esa mujer y ahora la mujer y el hombre también había sido profanador de tumbas yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que mi hijo salga libre porque tiene doce hijos es inocente. El caso aún se encuentra en la etapa de investigación del lugar de los hechos se logró secuestrar un cuchillo y un martillo objetos que aparentemente fueron utilizados para las agresiones. Y en estos momentos autoridades judiciales se pronuncian sobre el allanamiento a la casa del ex asesor del MAS ubicada en la zona de las siete calles Roberto Solís tiene algunos detalles que dijeron las autoridades por favor. Bueno exactamente hace unos minutos como pueden observar y han podido observar en imágenes se ha salido la fiscal justamente acompañado de la policía ha logrado sacar alguna documentación sin embargo no ha dado mayores luces y declaraciones acerca de esta investigación que se ha iniciado después de este allanamiento que se habría realizado en esta casa del señor Romer Gutiérrez ha salido como decíamos la fiscal no ha dado mayores luces y se espera aún todavía un informe de periciales de lo que vaya a detallarse con respecto a el inmueble y todo lo que tenía el señor Romer Gutiérrez con respecto a su patrimonio que muchos aseguran de que sería muchísimo dinero Felipe. Muy bien Roberto el señor Romer Gutiérrez acusado en Brasil de traficar al menos 100 kilos de cocaína ya veíamos hace unos momentos a la fiscal quien realizó el allanamiento gracias Roberto por esa información nosotros vamos a continuar con más en instantes el ministro del gobierno Carlos Romero aclaró que no se busca generalizar a los ciudadanos brasileños pero aseguró que varios llegan a Bolivia para dedicarse al crimen organizado esto en respuesta a las declaraciones de un fiscal brasileño de que el PCC no habría participado en el atraco a la joyería en instantes autoridades nacionales apuntan a fortalecer el control en las fronteras de Bolivia para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros al país en las últimas semanas el ministro de gobierno Carlos Romero expresó su preocupación respecto a las organizaciones criminales de Brasil y de Colombia así también de Perú las estrategias de gobierno llegan con la coordinación con sus pares de estos países para combatir la delincuencia en el último mes fue la coordinación con representantes del gobierno brasileño y se logró que la policía federal de ese país comparte información de inteligencia sobre estos temas se conoce por ejemplo que el primer comando de la capital y el comando Bermelo operan en Bolivia a través de emisarios o enlaces esto fue confirmado por el ministro de justicia brasileño Omar José Serraglio lo que se pretende también es que la policía federal comparta los antecedentes penales de sus ciudadanos para que al ingresar a Bolivia sean identificados y detectados también se prevé la instalación de dos puestos de control migratorio entre Pando y también el departamento del Beni en el caso de Colombia en su debido momento el ministro de gobierno dijo que existe susceptibilidad no solo en Bolivia sino en todos los países de la región porque esa nación atraviesa un proceso de pacificación con las guerrillas y las fuerzas paramilitares estos son los resultados de la delincuencia con las bandas organizadas que llegan a Bolivia y con saldos lamentables donde no solamente mueren los antisociales en el enfrentamiento sino también policías y hasta ciudadanos que por el simple hecho de estar en el lugar pierden la policía trabaja para evitar estos desenlaces y los últimos resultados muestran que atracos y robos fueron frustrados y el anuncio de potenciar aún más a la policía boliviana fue hecha por el vicepresidente del país en relación a los hechos de narcotráfico y delincuencia en el país el ministro de gobierno Carlos Romero se ha pronunciado sobre el PSC y los brasileños después de analizar varios atracos anteriores suscitados en la ciudad el ministerio de gobierno no descarta que si se trate de organizaciones criminales asentadas en Brasil quienes articulan a personas en el país para cometer estos hechos y que no es como indicó un fiscal de Brasil quien puso en duda si sería o no la mano del PSC que cometió el atraco frustrado a Orocronos no se trata de esconder una realidad ni tampoco de estigmatizar porque para mí el delincuente no tiene identidad con nada no tiene identidad con un país con una sociedad con nada me siento estos delincuentes peligrosos pero no me extraña que haya esa negativa en el discurso oficial gente conectada con estos atracadores cometió el atraco de Brinks y las armas utilizadas en Eurocronos son similares a las utilizadas en el atraco de la joyería imperio esa es la característica un poco de la dinámica de Brasil que ha articulado gente de las favelas ha articulado gente de los recientes penitenciarios y ha desarrollado una serie de actividades que no están especializadas en el tráfico de drogas sino están coligadas al crimen organizado en su conjunto según un informe adelantado de las pericias realizadas sería una bala de calibre 5.56 de un fusil de asalto la que cegó la vida del teniente Carlos Gutiérrez y aún se investiga qué tipo de bala y de dónde vino la que acabó con la vida de Ana Lorena Torres bueno eso está en manos del ministerio público ahí ya nosotros no definimos los tiempos entre tanto en la FELCC se prepara una misa en memoria de las dos almas perdidas en la balacera de Eurocronos la invitación es extensa a toda la población para que puedan rezar por los que en vida fueron el teniente Carlos Gutiérrez y la joven profesional Ana Lorena las autoridades mexicanas mataron al presunto líder de una banda de narcotraficantes y a otras siete personas en el sur de la ciudad de México además la policía peruana arrojó gas lacrimógeno a los mineros que protestaban por segundo día contra las formas laborales en Lima en Turquía las imágenes de un café en la ciudad de Mugla a 110 kilómetros al este de Bodrum muestran el momento del terremoto seguido por los clientes y el personal que salen de las instalaciones el siniestro se registró a 6.5 grados y dejó más de 500 heridos en las afueras de Londres científicos se despiden del satélite Sentinel-5 el cual monitoreará la contaminación el cambio climático y la capa de ozono y un hombre británico y su hija de 5 años que queda en lágrimas han ganado la atención internacional después de ser multado con 195 dólares por vender limonada fuera de su casa en Londres Retornamos con la información en el barrio Las Américas ladrones ingresaron a robar a un domicilio del lugar se llevaron electrodomésticos dinero joyas e incluso un loro la mascota de la propietaria Los propietarios de casa sospechan que los delincuentes le rociaron algún químico para dormir y por ello es que no escucharon nada mientras los antisociales sustraían todas las cosas de valor del domicilio se llevaron todo lo que encontraron a su paso oiga importe de unos 9 mil 10 mil dólares se han llevado con llevarse mi loro su mochila de mi nieto se han llevado joyas igual se han llevado los documentos de mi hija igual se han llevado bicicleta no venga la bicicleta sin ropa útiles zapatos nuevitos todo lo han todo lo han rebatió ¿se sabe cuántas personas entraron? más o menos ha podido ser unas tres porque allá han puesto crédito a su celular tal vez para llamar para que carguen las cosas y han puesto ahí un telarreja han puesto una silla y allá la silla la han dejado afuera las dos bardas de atrás de la casa son bajas y se presume que por ahí es que aparentemente tres ladrones ingresaron a la casa y luego encontraron las llaves del portón principal y por ahí sacaron las cosas ni el oro se salvó para mí ni el lorito como era con nosotros nomás porque ya para tres años ya que yo lo tenía mi lorito todingo lo hablaba mi lorito lo quisieron sacar al lorito los ha mordido se les ha escapado pero total ellos lo agarraron nomás tal vez al lor porque no hay por aquí para decir que ha volado ¿no? y como no escucharon nosotros a ver si yo hasta cuatro hasta cinco veces me levanto y miro y salo hasta allá hasta afuera y anoche dormirme como eso yo digo porque yo hasta a mi hija la siento que se levanta y le prepara que tomara su lechecita a su niña ningún vecino ningún vecino pudo presenciar el hecho ya que se registró en horas de la madrugada los afectados ya han sentado la denuncia formal en la pelcc de los lotes y esperan que se pueda dar con los responsables de este hecho y la situación la situación es crítica en varios hospitales de nuestra ciudad porque pacientes son abandonados a su suerte en la mayoría de los casos por falta de recursos económicos es por esto que están pidiendo a los familiares de sus enfermos no abandonarlos personas que enfrentan una enfermedad prolongada o pacientes que llegan por accidentes de tránsitos algunos de ellos que son indigentes son las personas más propensas a sufrir abandono en los hospitales de nuestra ciudad la cifra aumenta cada vez más es frecuente eso en los hospitales hay pacientes que por enfermedades prolongadas pacientes añosos son a veces abandonados por la familia pacientes que sufren accidentes de tránsito por ejemplo pacientes muy graves con traumatismos encefalocranianos graves están mucho tiempo internados entonces pareciera que la familia primero agota los recursos y después ya no encuentra recursos para poderlos sostener o se cansan y los van abandonando sin embargo la carga de estos pacientes en su mayoría los cubre la administración de cada hospital por eso que los hospitales gastan sus propios recursos en cubrir esta deuda de pacientes abandonados pacientes indigentes pacientes de muy escasos recursos y la trabajadora pues tiene que hacer su trabajo de categorizarlos a lo mínimo o tratar de o liberarlos pues no por último porque no hay quien responda por su gato generalmente si la trabajadora social la madrecita que trabaja en el hospital por ejemplo en el caso del japonés son los que se encargan de buscarle lugares en caso de que el paciente fallece y no es reclamado por familiares se encarga de trabajo social trabajo social se encarga de todo el doctor Jorge Coronado con experiencia de más de 30 años en diferentes hospitales brindó algunas recomendaciones para poder alivianar este problema primero de que bueno la familia después tiene que primar sobre todo la atención a su familiar a su paciente y otro yo creo que tenemos que tener en cuenta las instituciones las instituciones son las que deberían el estado la gobernación la alcaldía debería tener centros especializados para después ir a dejarlos a estos pacientes imagínese usted como podríamos hacer tantos problemas que estamos viendo en bien incautados ¿por qué no esos recursos de bienes incautados esos inmuebles de bienes incautados no se los puede utilizar en este tipo de pacientes? y hablando de la salud de la población el gobierno nacional construirá 47 hospitales de primer hasta cuarto nivel en todo el país así lo indicó el viceministro de salud el ministerio de salud informó que dentro de las políticas humanitarias el gobierno invertirá los recursos de los bolivianos en infraestructura para la salud y así brindar una calidad de atención a los pacientes en Santa Cruz son varios los hospitales que serán entregados son más de mil 650 millones de dólares que se están invirtiendo en 47 hospitales 31 de segundo nivel 12 de tercer nivel y 4 institutos de cuarto nivel en total ya tenemos varios bueno varios hospitales que ya han sido entregados están en diferentes etapas un resto de los hospitales se iniciarán las tareas de diseño y de construcción este año una buena parte de ellos tienen una proyección alrededor de 37 a 54 meses de ejecución dependiendo de la envergadura del hospital el viceministro de salud informó que una de las obras más grandes en nuestra ciudad es el instituto de cuarto nivel y tendrá varias especialidades que tendrá un costo de 200 millones de dólares se están reuniendo cuatro sociedades científicas con el ministerio de salud para elaborar uno de los institutos que se va a crear en el país que es precisamente en Santa Cruz el instituto nefrouro neurológico el cual va a ser el instituto más grande de cuarto nivel que va a existir en el país son 200 millones de dólares que se están invirtiendo en el diseño la infraestructura y el equipamiento que es un componente importante y fuerte equipamiento médico de punta y la puesta en marcha serán varias las poblaciones en provincias que estrenarán en esta gestión hospitales de segundo nivel con todo su equipamiento a ver ha pensado en casarse ha pensado en el matrimonio para muchos puede ser muy bonito puede ser una etapa muy emocionante pero en realidad han llegado a pensar cuánto llega a costar realizar una boda muy bien los detalles en este reporte especial y es que nos encontramos cerca a la temporada alta para la realización de matrimonios en Santa Cruz muchas parejas aseguran que es bueno casarse en el mes de julio agosto o septiembre para ello ya van sacando sus cuentas de cuánto podrían gastar en la realización de su boda porque generalmente en todo lo que es salones se cobra por personas ¿no? entonces van precios que van desde 120 125 hasta 170 300 bolivianos entonces hay que ver eso ¿no? porque yo con mi novio tengo que ponerme de acuerdo ¿no? según entendidos en esta materia aseguran de que más o menos un mínimo podrían gastar de 5000 dólares esto dependiendo la cantidad de gente como mínimo por ejemplo 150 invitados te viene decoración puede ser centros de mesa puede ser la cena los garzones todo lo que es vajilla mantelería el local lógico ¿no? ¿la música para qué? no no te incluye aparte ni bebidas ni música ni torta ¿no? ¿el tema del vestuario del vestido tampoco incluye? tampoco no eso es muy aparte porque eso depende del estilo de la novia a qué tienda se vaya a ir la novia ¿no? entonces muchas optan por traer vestuarios del extranjero porque les sale mucho más económico en un promedio máximo la gente llega a gastar hasta 30 mil dólares esto cuando el detalle principal es la lujosidad más cantidad de flores te viene la cristalería más fina te viene la mantalería más fina ¿no? entonces son manteles que que están entre 100 bolivianos cada mantel entonces estamos hablando de mantel todo todo claro que estas cifras aún son modificables algunas personas prefieren gastar menos de mil dólares y otras prefieren gastar aún mucho más siempre y cuando dependiendo como dijimos de la cantidad de personas que vayan al matrimonio a ver imagínese Alexi boda sencilla está entre los 5 mil dólares una ya de lujo 30 mil dólares que puede llegar a gastar una pareja en la boda yo gasté déjelo ahí harto harto plata es una vez en la vida que no se casa muchos tiran la casa por la ventana así es bien 5 mil dólares lo mínimo decía el reporte lógico se puede economizar algunos gastos nuestro informe especial porque sabe Felipe septiembre octubre noviembre diciembre ya agosto son los meses donde la gente más se casa más demanda exacto de matrimonio arreglos y todas estas cosas le digo una cosa a ver el negocio el matrimonio ya es un negocio rentable es muy rentable muy bien una pausa ya volvemos con más información en instantes el viceministro de comercio exterior informó que el mercosur aprobó una declaración especial en la que respalda el proyecto del corredor ferroviario bioceánico central propuesto por Bolivia que unirá puertos centros de brasil con el océano atlántico con el puerto de hilo en el perú con el océano pacífico en instantes en al día en nuestro espacio de brigadas al día les abrimos la puerta a las personas que más que más lo necesitan llegan todos los días muchas personas la historia de un niño abel avalos fernández de 10 años que está internado en el hospital de cotoca y necesita ayuda económica para poder salir de la situación en la que está pasando le doy la bienvenida a mi lado está el señor óscar oropeza quien es amigo de esta familia y él nos va a contar los detalles don óscar buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches el niño tiene 10 años ¿qué fue lo que le pasó? estaban haciendo deporte con sus compañeros en el colegio según su madre cuenta ya y ahí cuando en el deporte los niños parece que uno sobre el otro cayeron sobre él dan la cima de sus brazos o sea su bracito está crecimiento los huesos de acá están sueltos están rotos todos los compañeros cayeron encima de Abel de Abel ¿y cuál fue el hueso que se le se le fracturó? esta parte esta parte acá esto ambos están sueltos de inmediato fue llevado al hospital de cotoca sí al momento trajeron al hospital de cotoca con calmantes con suerte ahorita ¿y cuál es el reporte médico de Abel que dice que están los huesos rotos la chula y necesita urgente la intervención quirúrgica o sea hacerle colocar los platinos los platinos y por falta de dinero no quisieron colocar ni el día ni el día porque usted se apruebe la familia sí ellos son oriundos de cotoca sí ellos son oriundos sí ¿cuántos hermanos tiene Abel la mamá cuántos hijos tiene acá seis tiene por todo con Abel más perros son seis niños sí son de escasos recursos sí no tienen no tienen el dinero suficiente usted me decía que están necesitando el médico les ha pedido para los platinos como cinco mil bolivianos cinco mil bolivianos para los platinos aparte de lo que es internación y medicamentos dos mil más o menos unos dos mil bolivianos más aparte para la internación y los medicamentos exactamente calcular más o menos unos siete mil bolivianos se está pidiendo la familia bien el número de esta familia la señora es la señora Eva Fernández López sí ¿cierto? sí el número que vamos a dar es de ella para que usted se pueda comunicar es el 766 16 el 336 repetimos este número y lo vamos a colocar aquí en pie de pantalla 766 16 336 el señor Oscar Oropesa amigo de esta familia está pidiendo ayuda de 7 mil bolivianos para Abel Ábalo Fernández de 10 años quien sufre una fractura y por falta de dinero no puede operarse sí, exactamente porque me comentó yo ayer fui a Cotoca en la tarde a verlo en la noche especialmente ella fue a la comunidad a ver a sus otros hijos y también yo fui a verlo al chico el chico estaba bien dolorido estaba mal entonces lo vi un rato y yo le dije y le dije y le dije y yo me vine a volver a casa a pedir ayuda sí entonces parece que consigo algo pero no usted sabe a qué se dedica la mamá la señora Eva trabaja trabajaba en una empresa así como en catering así pues ya de comidas sí pero parece que hay problemas así los niños están así a veces ellos los dejan solos y bueno todo pasa bien en imágenes está entonces Abel Ábalo Fernández de 10 años quien sufrió una fractura en el brazo y necesita la suma de 7000 bolivianos si usted quiere colaborar a esta familia oriunda de Cotoca y de escasos recursos la mamá tiene 6 hijos entre ellos esta Abel puede comunicarse a los números que ya les dimos con esta información nosotros cerramos nuestro espacio de brigadas al día don Oscar gracias por venir gracias gracias el presidente del estado Evo Morales en la cumbre del Mercosur ha pedido defender la democracia en los diferentes países del mundo y también cuidar el voto del ciudadano el presidente boliviano Evo Morales advirtió este viernes que la cumbre del mercado común del sur Mercosur no puede convertirse en cómplice de una intervención a Venezuela durante un discurso en el que urgió a la subregión a respetar el mandato de los presidentes elegidos democráticamente independientemente de su posición ideológica el mandatario boliviano dijo que el Mercosur no puede actuar como organización de estados americanos que por motivos ideológicos excluyó a Cuba hace más de medio siglo creo que nuestra obligación como región es como evitar cualquier intromisión extranjera una intervención en el mundo todavía intervenciones de carácter militar creo de acuerdo a las Naciones Unidas unos 20 millones de refugiados 65 millones de seres humanos abandonaron sus casas sus viviendas por conflictos armados Morales dijo que se debe de buscar el diálogo en Venezuela y recordó que las Naciones Unidas y el Papa Francisco entre otros convocaron al diálogo para resolver el conflicto en Venezuela es el mejor momento como región debatir este tema no solamente relacionados a nuestros problemas internos sino también de aquí como es resolver problemas que tal vez algunos países son víctimas de los problemas que pasan en el mundo en la cumbre participan mandatarios de Argentina Brasil Uruguay y Paraguay también la presidenta de Chile Michelle Bachelet en calidad de estado asociado y el presidente boliviano como estado en proceso de adhesión a este bloque también este encuentro internacional se conoció de la aprobación de una declaración especial en la que respalda el proyecto del corredor ferroviario bioceánico central propuesto por Bolivia que unirá Puerto Santos Brasil el Océano Atlántico con el puerto de Hilo y el Perú en el Océano Pacífico hay que destacar una declaración especial que Bolivia ha solicitado es la declaración de interés regional respecto al corredor ferroviario bioceánico central que ahora cuenta básicamente con el respaldo de todos los países del Mercosur se informó a los periodistas si tiene pensado viajar este fin de semana a Oruro La Paz o Cochabamba no se preocupe hágalo tranquilo porque los bloqueos en las diferentes carreteras del país fueron suspendidos hasta la tarde de este viernes las carreteras que conectan a Cochabamba con el oriente y occidente estaban expeditas la policía garantizó todo el operativo de control en la ruta nueva Santa Cruz y la ruta a Oruro y la paz continuamos acá en Colombo y con el contingente de Santa Cruz Cochabamba y Oruro y bueno esperamos no tener no tener puntos de bloqueo en la terminal de buses pudimos corroborar aquello pues desde anoche que se habilitan más buses para viajar al oriente por la alta demanda después del bloqueo mientras que en el transcurso del día los viajes a La Paz y Oruro fueron normales solo se registraron algunos intentos de bloqueo entre Sayar y Pongo que fueron rápidamente levantados por la policía en la carretera nueva Santa Cruz solo se interrumpió la transitabilidad durante unos minutos en la tarde de este viernes por el entierro de Samuel Vallejos fallecido en los enfrentamientos del martes pasado por otro lado un contingente policial se dirigió a la carretera antigua Santa Cruz para desbloquear la zona y aquí está hablamos hablando de viajes interdepartamentales nos trasladamos con nuestra unidad móvil hasta la terminal bimodal en Santa Cruz porque la policía está realizando operativos de control de los buses Roberto usted tiene más detalles para nosotros Alexis en esta jornada ha sido una jornada realmente intensa para la policía aquí en la terminal bimodal porque usted conocerá han levantado los bloqueos y los buses han empezado a salir pero en cantidades realmente considerables y es por eso que aquí justamente en la terminal se están haciendo los controles correspondientes a los buses para que ellos puedan salir con todas las condiciones y poder darle un buen servicio al pasajero muy buenas noches capitán lo mayor más bien dicho coméntenos acerca de estos controles que están pasando es así evidentemente ya está temporalmente solucionado los problemas que teníamos con el bloqueo de carreteras hacia la parte de occidente y valles hablamos de Cochabamba es que ya se ha habilitado estas rutas a nivel nacional estamos hablando de las rutas hacia Cochabamba estamos hablando de las rutas hacia La Paz Oruro no es cierto al día existir este visto bueno de las salidas por parte de los buses es que la terminal bimodal ha puesto el 100% de sus omnibuses a disposición para que nuestros pasajeros puedan viajar con total tranquilidad mayor se sabe que también lo que no está habilitado desde la salida o los buses que van hacia Argentina y pasan por Positos es así evidentemente las salidas directas Santa Cruz Buenos Aires se encuentran interrumpidas a razón de que existe todavía un bloqueo que se viene suscitando en el puente internacional de Positos pero también manifestar que nuestras salidas a esa zona fronteriza de Acuiba son totalmente normales muy bien esa es la situación Alexis se ha incrementado inclusive muchas personas han tenido que retornar a sus lugares de orígenes porque esta próxima semana retornan también muchos estudiantes en el interior normalmente después de estas vacaciones que se han extendido en algunos departamentos Alexis bien Roberto vemos en imágenes el control que realiza la policía de la terminal bimodal justamente a los buses que ya están saliendo controles mecánicos también para evidenciar el buen mantenimiento de este transporte gracias Roberto por la información nosotros continuamos con más por supuesto que será un fin de semana también para pasarla con los amigos con la familia pero para ellos es importante conocer cómo se comportará el clima en todo el país gracias a nuestros amigos de Aquí Weather desde el centro de comunicaciones de Aquí Weather les saluda a su metrólogo Jesús López con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión y en las últimas 24 horas disfrutaremos de tiempo mayormente estable un poco de nubosidad en la zona montañosa pero la nubosidad no nos va a traer ningún tipo de precipitación eso sí les traigo no muy buenas noticias ya que si a usted no le gusta el calor las temperaturas van a comenzar a elevarse hasta la próxima semana poco a poco van comenzando a incrementar un poco para el sábado La Paz 16 grados una tarde mayormente soleada y despejada alguna nube pasajera pero no se anticipa ningún tipo de precipitación para Cochabamba temperatura máxima de 26 grados una tarde agradable y una tarde también mayormente soleada alrededor del país para Oruro 18 grados Potosí 16 grados una atmósfera estable y mayormente soleada Sucre 20 Valle Grande 21 Tarija 26 y notemos también una tarde soleada con alguna nube pasajera Covija 33 grados Trinidad 31 una tarde un poco cálida pero una tarde agradable porque vamos a disfrutar de una tarde estable seca y sin ningún tipo de precipitación para San Ignacio 32 grados Santa Cruz 28 Puerto Suárez 30 grados y también una tarde soleada y seca y quiero recordarles que la temperatura va a incrementar un poco cada día comenzando ya desde el lunes de la próxima semana pero este fin de semana va a estar agradable miren la temperatura máxima del domingo 30 grados lunes 31 ya para el martes 32 grados el aroma que emiten los alimentos cuando son cocinados es un elemento clave para abrir el apetito en las personas ahora la pregunta es muy clara usted cree que oler los alimentos engordan hay un estudio que revela que si pueden engordar a continuación le mostramos todos los detalles mire usted para engordar todo es válido comer en exceso no hacer ejercicios dormir después de comer y también alimentarse con comidas chatarras e inclusive oler la comida así como lo escucha oler la comida también es un factor que nos hace ayudar a engordarnos si es que no tenemos precaución quiere saber cómo acompáñanos y es que muchos no creen que oler la comida puede engordarnos en las calles tienen su opinión escuchen no creo porque porque si tiene el olor puede ser que tal vez te gusta tal vez no te gusta porque puede ser que una comida sea demasiado buena y tal vez para otros es demasiado mala entonces me está preguntando si engordas con olerla yo creo que no no creo ¿por qué? porque o sea no claro o sea no pues si uno obviamente mete la comida pero no la huele yo no y para este tema conversamos con nuestra especialista en nutrición la licenciada Rita Medina quien asegura de que oler la comida puede generar tres acciones en nuestro cuerpo que ayudan a que engordemos la primera acción es la siguiente escucha hay ciertos estímulos como por ejemplo el olor la fragancia que nos estimulan a que nosotros pues antecamos deseo de comer y además empiezan a generarse una serie de estímulos para la producción de enzimas digestivas y otros recursos para procesar ese alimento y absorberlo la segunda acción que acarrea oler la comida es que nuestro apetito empieza a crecer y cuando olemos la comida nos da más hambre de lo normal y obviamente cuando hay olores que a nosotros nos gusta que se yo que tenemos ciertas preferencias que ya los identificamos como ciertas preparaciones entonces nos da el deseo de comer y se estimula también el apetito y esa razón es que uno tiene deseo de comer más y puede pues por tener ese deseo de comer más puede subir de peso más de lo que necesita la tercera acción es que oler la comida nos puede generar un mal hábito y cuál es este el que solamente nos guste comer comidas muy grasosas ya que el olor de las comidas grasosas es aún más apetitoso que la de las comidas saludables claro huele más pues no la grasa siempre tiene más fragancia más olor es más penetrante y además llega a más lugares mucho más lejanos entonces uno siente ese son estímulos naturales que uno siempre tiene tendencia a ir tras de los alimentos y como ve oler la comida tiene sus consecuencias que nos ayuda a engordar ya lo sabe mejor comer muy bien para cerrar este noticiero recuerde que la amistad es el ingrediente más importante en la receta de la vida estamos llegando al final del noticiero Alexis bien Felipe una buena opción para este fin de semana por supuesto es quedarse en sintonía de la red Bolivisión quédese con el sultán permiso de la red de l el 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 ¡Gracias!